Porque el Señor, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá del cielo, los muertos en Cristo, resucitará primero Desde los estudios de grabación, Galora Music Producción, predicando la palabra de Dios, a través de la barra Alégrate mi hermano, prepárate mi hermana, seremos arrebatados por el Señor Alégrate mi hermano, prepárate mi hermana, seremos arrebatados por el Señor Amados hermanos míos, es necesario que compadezcamos ante el Tribunal de Cristo Para recibir nuestra recompensa Recibiremos recompensa por nuestro trabajo, sea bueno o sea malo en mi Señor Recibiremos recompensa por nuestro trabajo, sea bueno o sea malo en mi Señor Chepilla aquí y llanta, tu hueco se cruzó mi, tu hueco se cruzó mi, tu hueco se cruzó mi, Jesús ya está Música Música Nuevos cantos cantaremos Todos alabaremos Sentimientos Música Levaremos Levaremos Música